Música Debido a las constantes lluvias, las piezas arqueológicas en el Museo de Wando corren peligro, ya que el techo del museo no se encuentra en buen estado, y es por donde pasa la lluvia y hace que malogren las piezas arqueológicas. Debido a la humedad que están presentando estas piezas, son guardadas en cajas para así no se deterioren por completo. Me han, recién ahora me han puesto como integrante de apoyo del museo, y veo que he estado en estos días arreglando todo y se ve en completo abandono, se encuentra al menos a cargo del director que está del museo, el responsable legalmente, ¿no? Y ahora viendo la situación del clima, se ve que como es en un techo de calamina, botea demasiada humedad y estamos propensos a que se malogren más piezas de lo que ya tenemos adquirido. En este invierno se malogran piezas, me imagino. Sí, hemos estado recolectando todo en cajas para ya darle de baja ya, porque ya no se puede restaurar nada. La profesora de la institución educativa, Antonio Graña Lizalde, convoca a la población estudiantil a visitar el museo de la institución, ya que según refiere el museo se mantiene gracias al dinero recaudado por la visita de los estudiantes. Quisiera más bien hacerle una invocación a toda la población estudiantil de Guaral, el Chancay, Acuayama, alrededores, ¿no?, que nos apoye brindándonos con su visita, porque de esta manera con ese ingreso podemos nosotros mantener ese museo, porque ha sido reconocido solamente un promedio de 2.000 piezas. Nos falta cerca de 7.000 piezas que tenemos, que cada pieza nos cuesta un sol 50 para reconocerla en el INSEE, como todo, como se llama, pieza arqueológica, tiene que ser reconocida. ¿Y qué necesitan para esto, para que estas piezas que faltan se reconozcan? Queremos el apoyo del ingreso, porque no van ahora, no tienen visita más los niños. Entonces la visita de lunes a viernes a toda la población estudiantil es de 50 céntimos. Sábado y feriado es de un sol. Entonces eso queremos, los adultos también un sol es de lunes a viernes, y los sábado y feriado un sol 50, para mantener esto y para poder seguir reconociendo las demás piezas que nos faltan, que es de urgencia. ¿Las piezas que están guardando, ustedes se encajan, dónde las están ubicando? Estamos ubicando en una zona muy restringida para que así no se malogre y se dañen las otras piezas. Estamos seleccionando un ambiente muy aparte, cerca del almacén que es de la institución, para que no se haga ese deterioro para las otras piezas. Asimismo hizo un llamado a las autoridades competentes para que se acerquen a ver el mal estado en el que se encuentra el museo, que dada la importancia cultural que guarda, no presta mayor atención, ya que no responden a los documentos de apoyo que solicitaron en reiteradas oportunidades. Pero más bien yo invoco a las autoridades que se den una vuelta por la institución educativa, que nos den el apoyo correspondiente, que nos pertenece, digamos, por derecho, ya que tomo una decisión estatal, que realmente está en una zona rural bastante cerca a Guaral y que esté en ese completo abandono. Ya, agradezco más bien a ustedes y a toda la población de la región, también al presidente regional también que vaya, porque hemos tenido dos oficios y no ha sido rebotado, porque por este año no hay, no sé, no sé si será en lo futuro. Gracias.